¡Suscríbete al canal! ¡Me estás molestando! ¡Perro imbécil! A ver... Y ahora... Creo que voy a hacer uno más, pero de camino de... De dos, creo. Vale, se supone que ya estoy en directo desde hace un minuto. Y por si no lo notáis, estoy con mi amigo de Peruansito Boy, a.k.a. Samusaurio. Hola, señores. Bienvenidos al directo de hoy con Rubensina. Como me puedes decir Rubensina, te pierdo la cabeza. Rubensín. Ah, espera. Te voy a hacer una cosa. Te voy a dejar de transmitir en Discord. Voy a subir el... A ver, habla. Hola, hola. Vale, yo creo que así estás bien. Hola, muy buenas a todos. Guapísimos. Aquí Samusaurio777. Vale, quiero ser como Hannah Montana. Perfecto. Ay. Ay. Samusaurio, no estás en Twitch, eh. Hay cero viewers. Muy feo, eh. Espérate, estoy entrando... Que lo estoy diciendo desde el sur porque si no se me laguea la... Encima me... Me indigno. Qué asco. Una persona de eso. ¿Qué? Que encima me indignado cuando te he visto que no estás en Twitch. En plan... Indigno. O porque no estás en Twitch. Apoyándome. No me apoyas. Estoy apoyando, Rubén. Apoyas moralmente. Ya, ahí estoy viendo. Ahí tendría que hacer una cosa también. Sí, sí, estoy viendo tu... Silencialo, porque vamos, he escuchado, ¿verdad? Voy a hacer una cosa. A ver... Y ahora el siguiente. ¿Qué es? ¿De trigo? ¿De trigo, no? Podría hacer un directo de esto, pero... Uf. Con las ganas del mundo lo puedo hacer. Tres, cuatro... 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 ¿Querías moderar mi Twitch? Estoy haciendo eso también, Rubén. Tengo el Twitch del celulo al costado. Vale, yo creo que se ve perfecto. Vale, para la gente que pueda ver este directo o este video, o este directo resubido, soy malísimo a este juego. Soy malardo. Concuerdo. Pero malardo, mira. Concuerdo. Malardo. Me lo digo hasta a mí mismo por echar, ¿por qué? Porque estoy loco. ¿Estás malo, hombre? Sí, estoy tan malo y voy a... ...te matar. ¿Cuánta gente habrá... ¿Por qué? ¿Cuánta gente habrá haciendo directo de esto? No creo que hay muchos, pero... Le digo, es súper famoso, no hay muchos. Pues tampoco hay muchos. Y yo, 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 ¿dónde estoy? ¿No estoy? ¿No salgo? No, no salgo. Ah, mira, sí. Estos son todos los streamers. Ya he llegado abajo del todo. Yo pensé que me iba a tirar tres días bajando. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué no salgo? Esto es una... ¡Directo especial de locos! Sí, Alfredo. Directazo especial. Si consigo... ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo bañar? ¿Cómo bañar este hombre? No lo bane eso. ¿Cómo bañar? ¿Por qué? Te voy a ponerlo así. No, creo que me hubies quitado el administrador, ¿o no? No. ¿No? No. ¿Seguro? Habla, por el chat. A ver si tienes el emblema. A ver. Cierta. Nah. Mire que tengo que abrir la app. Espera, voy a... Ah, joder. No tengo el Twitch. Estás jodiendo, amigo. Pensé que tenía el Twitch aquí. Vale, voy a hacer una cosa. Cierro esto. ¿Qué me vas a bañar, dices? Calla, peruano. ¿Qué te baneo yo? Vayan al canal de este hombre y baneenlo ustedes. O sea, es muy denigrante de su parte. ¿Con quién estás hablando? Con Alfredo. Ah, vale. Es que parece que estás hablando solo. Peruano loco. Peruano loco. Vale, pues voy a jugar hasta a esto. Samusaurio ya me ha visto jugar un poco. Samu. Cuidado. Y soy malísimo. Soy admin en Discord. En Discord y en mi... Y en mi Twitch. ¡Oh! Soy imbécil. Y tienes último aviso, ¿verdad? Tienes el rol ese. Ten cuidado. Eh, amigo. Estamos en el stream de este hombre. No seas así. ¿Qué hombre? Sí, yo no soy un hombre. Vale. ¿Qué me juego? El tuto... Cállate. Acabo de decir que eres mujer. No. Soy un alien, he dicho. Tonto. Es que no te enteras. Es que... Estás a tu rollo y claro. Pues ni te enteras de la vida. Vale. ¿Qué mierda juego? ¿Me juego el tutorial o la Wii Q1 directamente? No, depende, hombre. Depende, depende. La Wii Q1. Es el señor... Es el señor de la noche. Sí, soy el señor de la noche. ¿Cuál es la canción, tío? El señor de la noche. El señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal. Vale. Por cierto, Alfredo, ¿está desde el ordenador? Sí, está desde el ordenador. Cuidado. Cuidado, eh. Ojo, ojo. Cuidado, cuidado. Ojo, piojo, que mañana cojo. Vale. ¿Tu maña no vas a coger a Rubey? No. Con tu madre. Joder, puta. Vamos a... Vamos a... Eh, no. Sería un poquito raro. Vale. ¿En qué lo juego? ¿En Easy? ¿Juego la Wii Q1 normal? Sí, porque... En la Wii Q1 normal. Sí, porque... Normal. En Easy ya me la he pasado y ha sido increíblemente fácil porque soy el mejor jugador de este juego. Eres mentiroso, Robert. Acabo de escucharte quejándolo otra vez. Cállate. Es que... Si este es el PC y quieres algo, no. Era por saberlo, la verdad. Ah, pa, pa, pa. Increíble. Increíble, Rubén. Cuando Flora y San Quiriné. Lo que creyó que nunca iba a ser. Lo tengo pensado desde antes de verano. Porque dije, bueno... Siempre he sido un poco en plan... Eh, no, a mí los juegos de ritmo no me gustan. Cuando literalmente habría jugado dos o tres. En mi vida. O nunca habría jugado uno. Eres raro, Rubén. Muy raro. Nah, es que soy mejor. ¿Hacia adentro o hacia afuera lo hago? Ah, no. Vale, la he cagado un poquito, pero bueno. Soy humano. Los humanos se equivocan. Y tienen errores. No todos los humanos se equivocan. Y más si eres extremeño. Yo no me equivoco, Rubén. Nunca me he equivocado con nada. Solo con el cerdo amigo. Exacto. Entonces, si me equivoqué en algo... ¡Mierda! ¡Mierda, me he distraído! Bueno, venga. Soy malísimo. Me han quitado casi toda la vida. Me rompen los huevos. Alex, ayuda. ¿Por qué le pides ayuda a Alex? ¿Alex está ahí? No. Porque es una mala persona. Vale, ya estoy otra vez a la mitad de la vida. Mierda. ¿Alex? Ah. El osu. Ah, claro. El osu. ¡Mierda! ¡Me he equivocado! En vez de... ¿Lo has jugado otro, eh? Yo al osu. No, no quiero. Me ducho. No tiene nada que ver esto. Increíble. Soy mejor jugador de la historia. Oye, se me reseteará la vida, ¿no? Sí. La vida no se resetea. Por cada fase, digo. Por ejemplo, cuando para la música. Sí, y sí. Y ya lo he visto. Se resetea. Sí, tienes de 200 viewers. Regalo una sub. Papá, 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 pipá. ¿Cómo te pasa una sub? Cuidado. Ah, claro. A ver, vamos a ver... Ahora mismo, Samusaurio, estoy a una sub y 14 followers de cuidado. Cuidado, que te estoy viviendo, ¿eh? No estás vibrando ni a... Sí, te estoy viviendo. Así de gratis. Estoy viviendo de Rubén. No violes ni hace 13 años. Podría ser una clase de cagón un poco más grande. Tengo cuatro papas y no lo sabía. Ah, claro. Es que me equivoco mucho. Sí. Tengo la vida en la mierda. Si muero, ¿tengo que volver a empezar? Pues sí. Totalmente es que sí. No. Pues mierda. Ay, si no el mina lo huevo. Tengo que empezar desde el principio, que perezo. Bueno, gente, se cancela el directo. Se cancela todo. O no. No. No empiezo desde el principio. Esta canción es la que estaba haciendo ahora. La de papi, 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 papi. Ah, te referías al Jason. Deja en la canción que perdiste nada más. Ah, vale. Buah. Lo he hecho perfecto. Bien hecho, Rubén. Estás mejor en lo cada día más. Madre mía. Buenísimo. Tengo moscas en el pelo. Y me toca las narices eso. Pero no me importa. Porque soy. Mierda. Eso me... Fuera. ¿Cómo salgo de esto? Con escape. O con enter. Uno o dos. Creo que era con enter. Sí, ya estoy. Es que le he dado al 7 porque había un truco. ¿Tengo que...? Vale, no. Tengo solo que empezar la canción desde el principio. No mal. Me voy a pegar un tiro. La verdad. Venga, empieza. Eh, no. Tú eres una chica, hombre. Eh, quieta. Tengo que estar concentrado. Vale, vale, vale. Uf, tres de stax. Soy buenísimo. Alex, ¿te vas a comer una mierda? Vale, lo voy a quitar el ratón del medio. Bueno, no puedo quitar el ratón del medio. Se queda. Vale, no puedo darle dos teclas a la vez. Es imposible. Dos teclas a la vez. Sí puedes, Rubén. Esa habilidad. Es como jugar al Tetris. Sí, es como jugar al Tetris, Rubén. Sí, es como jugar al Tetris, Rubén. Vale, ya me he pasado la week uno en normal y en fácil. ¿Esto está bien? Se... Se viene hard. Voy a suicidar, voy a suicidar, arme. Hasta ahí hicieron canciones del Friday and Funky, que me acuerdo. Ya verás. Estamos en los siete momentos en los que me voy a querer morir ahora. No, 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 no. Yo estoy... Pipo, pipo. Pipo... Agarrando el dedo. Pipo. ¿Cuál estoy destrozando? Rubén, no quiero arruinarte los sueños, pero estás en... Normal. Estoy en hard. ¿Estás in hard? sí ya me lo pasan normal y me quiero pasar la campaña hacemos ahora campañas a ver el modo historia para mí papá yo quiero jugar el mod ese en el que sale el del mío el mat tengo que estar concentrado el que es un negro calvo con bigote con barba a ver es que es así de los mis nada estoy venido ya wow increíble soy mejor jugador de freddy ahí acabo de recuperar bastante vale he recuperado esa es que me estoy distrayendo aquí lo acabo de hacer bien vale vale bien bien me estoy por ahora pasando los niveles en hard por más de la mitad de la vida así que estoy contento go pero al último nivel para 용parti papay papay papo papay papo 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 al voy a morir mi misión es pasarme la wik1 en hub y he muerto puede pasarme la wik1 o si eso ya mejor algún modo el de mad yo quiero el del mad buscarlo en busca mad friend and franking mod algo así mad con dos test mad con el cangrejo mad que cangrejo con dos test al final o si como cangrejo pregando este yo sé cómo lo quiere venga 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 me estoy yendo la perca todo el rato te imaginas ahora de repente suscripción pom samusaurio se ha suscrito ya te imagino no lo voy a hacer nunca gracias bueno espérate algún día lo hago rubén algún día lo voy a hacer con te vengas a españa exacto ahí voy a escribirme todo lo que quieras tú dirás a un feroz no suscribiéndose pues claro guau mi papi papi extremadura no es de españa así que no cuenta un saludo vale bien pero por qué dices extremadura en todo caso murcia en todo caso murcia alfredo a ver aquí no te confundas por favor no no teníes como decir que la tierra es plana la tierra plasma y papi 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 me quiero suicidar me voy a suicidar me voy a suicidar murcia no existe paraguay tampoco extremadura sí no extremadura no existe te imaginas ahora este directo de mentira desaparezco vivo sin una simulación no me he visto las pelis de los almeños ni tengo pensado ver por qué no tengo tiempo tengo demasiados rubén tienes todo el tiempo de la vida sí pero yo por lo menos hago directos y me hago dinero no me tampoco 3 alfredo se suscribió ahora mismo tiene dos subs no sé ahora mismo no creo que llegó a tener dos subs pero no me acuerdo de quién es de jaime de jaime si ahora mismo jaime está suscrito a mi canal tengo un pelo de vida me voy a morir seguramente a ahora en cuanto jugo y muero no tengo una de jaime y yo he tenido tres alfredo a jaime llevo sin hacer sin hacer directo meses claro y uno y un random que pasa si le clic en los huevos vale ya eh mods quiero mods que mods mods mira a ver voy a buscar listo puertas de valla como asesión creo que al inversor pero los mods como son en plan juegos aparte que me tengo que descargar lo que no necesariamente son son como te digo cuando descargas tienes que reemplazar los archivos del frayden fanking o creo que vienen ya separados pero es como que uno aparte es un juego aparte por así cierto partida no se ve afectada claro donde descargó eso tendría que buscar en youtube doguloa si no conozco una página específica vale de esta página me da mi que no porque creo que me des no es el mod de ese descargar el del negro si yo quiero jugar este espero que sea música eh que es esto Wii ah vale si Wii 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 vale pues y mientras que puedo hacer pa 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 eh presentar la nueva fotorritas el nuevo patrocinio que te ha dado verdad? puedo poner un anuncio barra claro era barra pues como era barra comercial barra comercial puedes poner eso cuando quieras Sí ¿Y ganar dinero fácilmente? Sí Pongo barra comercial 15 Y ahora mismo Hay un direct Hay un Anuncio A mí no me sale Porque Porque sí Ahora mismo tengo 5 What the fuck 5 viewers ¿Por qué tengo 5 viewers? No lo sé Rubén Aprovecha Sácate el pito Es el momento Vale, queda poco ya Para que se descargue el mod Sí, es que no son de empresa Ah, mira Rubén, hoy comes Si hoy como Me está viendo Abel Mucho anuncio Abel, muéstrame tu cara Me está viendo ahora mismo Abel también Eso está muy bien Me sale ahí viendo Rubén Mira, tienes que chupar el pito Es un exe Mira, ya Ya lo tengo abierto Es un exe Vale, no me tengo que Eh... Descargar nada Ni cambiar archivos Ni nada raro 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, este es Friday Ah, ah Muy alto, muy alto Muy alto Muy altísimo Está muy alto Por alguna razón Se me ha quitado el follow What? A ver, muy feo eso De que no me siguieses en Twitch Pero aún así Muchas gracias por el follow Amigo mío Nada Estoy más cerca de hacer Un especial algo Especial 200 200 200 200 200 Mierdas Me voy a comer 200 comidas al año ¿Qué? Espero a Abel Que haya sido de tu agrado La alerta de follow Ahí Abel Pero no por la Vale ¿Qué iba a hacer yo? Abel A ver si Buah, se escucha súper alto Sí Sí, se escucha súper alto esto Y lo tengo al 8 Vale, ya está Yo te seguía, lo juro Pero porque si no Te parto la cabeza Me gusta el detallito De que en vez de que ponga Press Enter Pone Pulsa A y B Al mismo tiempo Por lo de la Wii Ah, claro También Algunos Algunos Mods Tienen En cambio de Donate Options Ah Torimo D No, esos Creo que te llevan A Otro Vale Ah, mira Sí Tengo aquí una Wii Nueva Que sí No, anda Al free to play Anda La primera opción Y vas Al último Al última opción Y ahí te aparece Con todo Y su imagen Ay Cocoa No sé qué Senpai Hay una canción Que se llama Senpai Creo que voy a quitar el juego Vale Hay Hay Tres canciones La de Light Light it up Rukus Y Target practice Voy a ir a la de Target Practice Practice Eh Va como súper rápido Ha hecho 3, 2, 1 Go Ya verás Ahora esto es un mod Extreme o algo así Hay un Esto es indiferente También Poco a poco Vas aprendiendo Ahora que me acuerdo Me hice defender Un bar Pero qué es esto ¿Qué es esto? Eh Samusorio Métete al directo O sea Mira esto Por favor Como no he muerto 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 Lo tengo Tengo la vida No apretes cualquier Pero si voy Gucci Pero si tengo la vida Tenía la vida al tope Mierda Ahora tengo Ahora tengo Minus de la mitad Es que no tienes que dar Eh Quizá la Al Ya lo sé Nah estoy muerto Lo pusiste en hard ¿Lo tienes en hard? O en normal Eh No he tocado nada Por ejemplo lo cambias A A este No he tocado nada Está normal creo A ver Lo cambias a Easy después Ay Puedes dar Ay que Puedes dar Qué susto Si Si quieres darle A cambiarlo Easy Puedes darle En espacio Y lo cambias Anda Al lobby Ah vale A ver En plan en opciones ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto Ese es el personaje calvo? Exacto Ese es el que digo Abel El calvo Calvo Si es que yo me acuerdo De ver Bueno no sé Si ni siquiera Se había visto el vídeo Pero Me salieron recomendados Eso del Del mat ¿Cómo salgo de aquí? Vale ahora Y dije Yo quiero jugar eso Y hay más mods Raros Del Friday Night Funky Vale Voy a jugar mejor En story mode En Easy Ya está Porque no sé Cómo se cambia En Freeplay Boyfriend Way to train With the Global IMAT Now for his Intense training Pero si esta Es la misma canción Que la del tutorial Ah no No es la misma Vale Soy malísimo Vale 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 Esto está más fácil Aunque esta Aunque esta no es la canción Que había jugado antes Yo había jugado La del final de todo A lo mejor Es por eso que era tan difícil ¿A cuál le has dado Al de story mode? Sí Ahora mismo estoy en story mode Ah claro Lo que no le diste creo que al Free to play creo Claro porque Tomás dichamente Ten free to play yo Vale No A la primera opción Creo que te has metido O a la Es que tú me habías dicho La primera opción Y Primera opción es La historia Ah perdona Espérate Soy tondo Es que no me No estoy jugando Si hubieras Vale Bien GG GG Ahora cuidado Se viene locura Cintura Cintura Que me gusta Todo de ti Vale Tengo que buscar Algo de Day Yankee Aunque seguramente Me van a menear El copy Mira Juega el de Poines de Freddy's Pero habrá alguno De los Teletubbies Creo que no Voy a buscar Teletubbies Hay uno de 31 minutos Ah Es que sí Sí Juega a ASP Espérate De que pudo haber También tío Minecraft Papi papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap es que también he buscado modo final a ver vida y night un king mod minecraft también puede decirlo el chat si tiene una recomendación pero te a lo mejor lo que puedo hacer también en calla te calla de anuncio cállate es meterme en este vídeo y ver si está lo mejor para quien mira que es de que no pero esto es el juego original yo quiero el mira aquí pero voy a ver el chat a ver si está escribiendo alguien no está escribiendo nadie ahora mismo estoy loco y solo guau directazo ahora mismo no hay nada pasa no está pasando nada vale y dónde me descargo esto en la pregunta donde lo descargo no lo tengo manual surce code donde descargo esta mierda ahí no te dice la página para descargar no sé por qué pero no debe estar ahí la página sí pero es que no encuentro me sale aquí el surce code pero me da a mí que el surce code no es también he puesto minecraft en vez de mine en vez de mine he puesto bien lo voy a buscar lo hago un loa de internet porque si no me voy a pegar un tiro increíble directo ahora mismo la gente que lo esté bien lo mejor viendo resumido está diciendo guau directo sí seguro yo es que porque no sale aquí tío es que donde me lo descargo el surce code no creo que sea voy a ver si es el surce code y mientras voy a ir jugando este de aquí es que se veis que puedo leer para poder ir jugando es voy a ir descargando eso y jugando este vale vale esto se me está complicando vale voy perfecto la verdad que estás musiquitas no me suena haberlas escuchado en la wii ah también esto todo y no y no no es que y muero tíos que es y muero y ahora es un normal un poquito un poquito pero no mucho no sé cómo tú dices supera tus miedos supera el negro vale bien tengo el directo lo mismo estrasadísimo me sale que acabo de morir y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ay no, me he hecho todo mal Vale, creo que se viene ahora la parte que me lío yo Vale, seguramente se ha escuchado a mi padre hablando, pero bueno, da igual Es lo que tiene la vida ¿Tú lo has escuchado? Sí Vale, vale, es lo que tiene la vida ¡Dios, no me sale eso! Vale, voy a ver si va esto Vale, esto no es el mod, esto es una mierda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poco, poco Vale, vale Bueno, da igual Calla, calla Mierda, creo que estoy... Vale, no Voy a buscar bots Redeye 2, 3, 4, 1, 1 Mierda, estoy abriendo el Sony Vegas 1, 2, 3, 4 1 ¡Ah! ¿Qué complicado puede ser hacer... Malayaki Algunos Algunos mods Versus impostor Impostor Oh, Dios mío, hay uno aquí que pone versus impostor, somos audio ¿Ah, que sí? Pim, 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 pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pam, pam Pim, pam Vale, vale, vale Es una página web, eso sí Así que voy a tener que cambiar otra vez La imagen Let's go, capturar La empana ¿Qué digo? No sé hablar ahora Un rem... Un rempalago, tío Ey, buen muchacho Ustedes escucharon el rempalago ¡Ey! 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 Está haciendo gracia Pero voy a bajar el volumen Vale Muchas gracias NaturesJ por el follow Bienvenido al directo Esto que mierda es Freddy Night Funkin Pero Among Us ¿Qué es esto, tío? Eh... Thanks for playing versus impostor Muy buena data Vale No sé qué Discord Story mode Voy a poner story mode Yo como no tengo un remix En plan Pam Pim, 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 pim Anda Solo hay una week Vale Week Y la voy a jugar en easy Para Natures Tú si eres un increíble jugador Super pro de este juego Yo soy malísimo Empezando por ahí ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Pantilla de carga Eso pienso Porque si no No entiendo qué está pasando Vale Y voy a hacer una cosa Vale He buscado mods Del Friday Night Funkin En contra de esa lista Vamos a jugar algunos Let's go A ver dónde habían cerdos Pim, 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 pim A ver, Rubén ¿Qué es lo que va a esto? Un cerdo o una oveja Un cerdo o una oveja Una oveja Vale, vale Voy por ovejas Te dan lana y comida Oh A ver Holy shit Is that impostor Holy shit No, I am a crewmate Bitch, you have a knife Sonidos de la mongas Esto tiene buena pinta Yo tengo el mod Que cambia de personaje De FNAF Ese es el que Samusorio Me está diciendo Que juegue todo el rato Sí Está bueno Ha estado guay este mod La verdad Me ha gustado mucho Versus Sans Yo quiero esto Versus Sans FNAF ¿Estará aquí el mod ese de FNAF? Versus Shaggy No, 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 no Mira Vale, versus Shaggy Me da a mí que Que trauma A ver, FNAF ¿Dónde está? Trauma no Pero Difícil es ¿Y dónde puede estar? No me sale eso A ver, lo voy a buscar Espérate El mod ese de él Es que lo malo Es que tengo que buscar Five Nights Solo pon FNF Nada más PNF Mod Pidai Night Punky ¿Qué hora es? Las doce ¿Por qué me está sonando el celular? ¿Por qué me está sonando el celular? Vale Ahí lo vetes Eh, lo estoy buscando Ah Es versus X O Hex ¿No? ¿Por qué he buscado F? Vale Pues me salía aquí en la lista esta Claro Pues aquí lo tengo Versus X Versus la X de Samus Aureo ¿Qué digo? FNAF Versus Sans Imposter Vale Vamos a ver ¿Qué es esta verba? Le he dado Enter Hace tres días Ahora carga Vas a pasar un mal rato Espero que no ¿En serio? Sí Vale Me hace gracia que Este Easy Vale Pantalla de carga otra vez Pam 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 La verdad es que este directo de FlyingFunking está siendo un poco desastroso Porque entre que no me lo he preparado y que no sé jugar, esto está siendo desastroso ¿Y por qué Sans tiene a los lados un hueso y un bote de ketchup? Porque a él le gusta el ketchup Ah, pues no lo sé ¿Qué chucha te importa a mí en el stream? Agresividad al máximo, dice Estoy ricabreado Con la vida Cuidado, 188 followers, eh A 12, a 12 followers Y a un sub de el especial ¿Qué existe? Uh, mola Beep Beepbop Me hace gracia las conversaciones ¿Cómo habla mi personaje? Hace beep, beepbop Es un robot Sorry, kiddo, I keep the waiting of someone Beep, 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 skipity pop Es que pone eso Skipity pop Así habla Skipity pop Vale, la música El Sans va a rapear Vale, espérate Esto está demasiado bajo O sea, yo no sé por qué suena Alguna vez es muy alto Y otra vez es tan bajo, tío Vale, ya está Lo bueno es que está muy lento Pero tiene cosas complicadas Vale, no sé ni cómo Me estoy mareando Lo mismo ¿Estamos viendo? Dios Nada increíble Nunca es Tú tú tu tu Tú tu tu Tú rú tú Tú tu tu Tú tu tu Tú tu perquè Creo Yo creo Le estoy reventando Ahora mismo se viene a llorar Aquí hay cerdos, y yo buscando cerdos Voy a bajarlo en la cuerda Ahora queda así Guau, lo estoy haciendo bien, ¿eh? No, no puedo Buenísimo soy Lo eres, lo eres Ahora quedate aquí Voy a traer a tu compañera de vida Como compañero, no sé si es gay Bueno, ¿qué es el cerdo gay? No sé Nunca me dejó eso Y no sé por qué tuve que decir eso Ahora me banean Le he distruzado Le, le, le he reventado Venga A menear el escleto Ah, ya le he reventado Ya está, ya está, ya está Ya está Bueno, pues me he pasado este mod La verdad ha sido bastante difícil En verdad me lo he pasado en Easy No me lo voy a pasar en normal, no En Hard y Hard No, ya lo he cerrado Voy a jugar el del FNAF Vale, otra vez está Espérate, espérate que otra vez está altísimo el juego Y me estoy quedando sordo Literalmente no te escucho Vale ¿En serio? Hay WicX Vale, Encore, Glitcher Dunk, Ram, Hello World Y Glitcher Pero esto no tiene mucha pinta de FNAF, eh O sea, es como Es una tele con O sea, lo del FNAF Es una tele Con una camiseta que pone 16 Y con un micrófono ¿Es eso? Sí, sí ¿Es eso? Tiene que aparecerte Freddy O... Eh, pues me da miedo Bueno, por ahora no Ahorita lo veo A ver ¿Estás transmitiéndolo? ¿La descarga o algo? En Twitch Sí Estoy en Twitch Ya sé que estás en Twitch Pero yo estoy diciendo Pero estoy en Twitch Ah No, ese no es Pues entonces no entiendo ¿Y por qué se está abriendo el launcher del Minecraft? Wow Un viewer Me siento famoso Vale, ya se ha cargado este mod Yo creo que voy a jugar este y me voy ya Vale Hombre, voy a jugar al Krunker En verdad quiero un poquito de Krunkers No sé por qué Aunque... Eso es bueno ahorita Eso es bueno ahorita Luego... Otro tipo Hizo otro granero No Me pegué No me he visto este hombre Me hace gracia como... Le ponen cara cuando... Yo que sé Cuando... Tengo tanto... Le gano tanto de vida Que está como triste Le pone ahí una cara triste En plan... En plan... Puta vida No... 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 Vale, bien No... 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 Eso porque lo estoy matando Lo podría haber llevado a... vale estos estas cosas si me salen bien pero cuando ya te me salen dos teclas a la vez ahí es cuando mi cerebro dice que es es que hay veces que el juego va más rápido que mi cerebro y es como no esto no 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 lo gestiono yo esto no lo hago dice vamos top 7 mejor jugador de friday franking yo nº 1 un servidor ya está ya está este es el mod si es que no es es solo una week vaya 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 basura en cambio la de la de fnaf si tiene una más creo garcelo mira te recomiendo jugar la de garcelo que es fácil garcelo gachati conoce voy a llamar al directo quería ser como hannah montana y krunker para que krunker doné me pongo la activity feed krunker ópera lo pongo lo puso porque tengo abierto son y vegas ostras tenía abierto son y vegas me ha ido ostras el directo a ver cómo se ha visto lo tienes abierto y no tiene cuenta a ver si lo abrí y lo he dicho lo que pasa que después no lo he cerrado porque porque soy bobo vale voy a poner otra vez el opera a tope o sea a mí me estresa un montón el que pueda cambiar tanto los volúmenes porque puedo cambiarlo puedo cambiar el volumen con los cascos con el administrador de sonido con el este de cambiar el volumen del google del windows me estresa yo que sé cambiarlo tanto un poquito de crunker no hace mal a nadie no ostras me he hecho una colateral que guapo no le hacen nada nada malo samosario puedes confirmar si la categoría está cambiada si ya ponen crunker y pone de título quería ser como hannah montana queriós queriós que quiero ser como pone quiero como hannah montana y sigue siendo fray en fanking no porque tienes a coco ahí te acabas de dar cuenta lo llevo poniendo como en 27 directos hola protos world bienvenido al directo si no entiendes el título no pasa nada yo tampoco yo tampoco entiendo el título del directo hay veces que ni yo mismo entiendo mis propios directos vale voy a cerrar esto y tú no tú para nada eres raro eres el top 7 personas más normales del mundo y bueno recuerdo para la gente para por ejemplo protos world bueno yo que sé que como se puede ver hay un texto ahí que pone que a los 200 followers y a los 3 subs hago algún tipo de especial cual eso ya se verá nada nada especial un directo durmiendo sorteo de robux sorteo de robux como con la de directo del roblox que he hecho no he hecho ni uno ni uno la secta limón puede ayudar en eso la secta limón me da miedo me da miedo lo de la secta limón pero si pueden ayudar la ayuda normal la secta no yo que sé no quiero unirme una secta si pueden ayudar que ayuden pero me da miedo la secta limón menos mal que se llaman la secta limón si si llega a llamar la secta la secta el infierno pues ahí ya si ahí yo si que me asusto mucho ah ah mi secta limón es muy buena vale entonces si te imaginas ahora entran y yo que se me empiezan a hackear el el este pero para que te ayude la secta limón tienes que darnos tus cuentas bancarias cuentas bancarias y contraseñas no Rubén no lo hagas estoy muy desesperado hace mucho que no como y oye una cuenta bancaria es una cuenta bancaria los domingos horneamos cupcakes ah está bien eso cupcakes o cupcakes que ha puesto si ha puesto cupcakes cupcakes sería otra cosa es otra cosa más rara pero bueno no ni tanto el samusaurio está un poco perturbado vale porque creo que tú no ¿qué? ¿qué has comido? sí he comido cupcakes bueno gente espero que os haya gustado el directo cupcakes a veces a veces vale vale a ver en verdad está bien porque así tienes para todos los gustos tienes para todos los gustos para todas las edades y para todo para todo tipo de ser vivo para todo para todo para todo tenéis también cupcakes de de galleta galleta de perro que yo quiero para mí y para mi perra para mí y para mi perro no tiene sentido tiene una perra que viola cada noche eh no ostras lo que le acabo de hacer ese hombre ha sido increíble toma otra vez este juego es tan tóxico como tu madre madre ostras de verdad soy muy bueno este juego que sí pues protos ya sabes si la secta animal puede ayudar que ayuden tenemos cupcakes de todo incluso al ester le tenemos de caca ah bueno será a veces le tenemos de caca al ester no es que pone ha puesto al ester al este toma tonto cómeme el pito tío la cámara no sé no sé qué le pasa a mi crunker creo que está roto pero es que la cámara hace cosas muy raras tío o sea voy en línea recta y de repente la cámara hace fium y muero no y hace fium y se va el ester es mi es mi pana de la secta limón es el el coproductor de la secta puta no puta no lo retiro para mí es el este juego no es tóxico diciendo que el crunker no es tóxico a ver yo creo que no más tóxicos en minecraft ¿por dónde? oh no me han matado voy a ponerle una palabra despectiva por el chat es el número es el número es el limón número 200 en esa secta hay 206 personas te imaginas ahora 200 followers de repente me cago encima Rubén no necesariamente te da nada de esos followers la secta limón es una secta que tiene 218 miembros repartidos por toda la TAM no más de 5 por país nos encargamos de seguir y apoyar a los pequeños ostras que grandes está guay eso la verdad en verdad es bonito tener un grupo de gente y que diga vamos a apoyar vamos a ayudar a ese streamer vamos a darle 20 millones de followers en verdad es algo bonito y que está guay es algo bonito me imagino todos en el discord chicos vamos a apoyar a este streamer super buena gente ¿lo puedo ganar? no te imaginas ¿vas a ayudar a mi amigo? pues no te imaginas que ahora de repente me llegan 600 me llegan 100 followers y se tira el directo todo el rato el bot diciendo nombres ¿el bot te da nombre? sí dice no sé qué no sé cuánto me sigue pero no por la cara dijimos no más de 5 por país no podemos dar a los 218 muchas gracias protos por seguirme con tu cuenta secundaria ok alivabail los 7 ladrones dijo por la cara a mí me está titulando hijo de puta y no me dio a ver y mañana ¿de qué puedo hacer directo? tengo varias varias opciones podría hacer del ¿de qué? no sé a ver de limón limón madre mía protos word 555 me sigue pero no por la cara seamos abriendo ahora mismo ni me hables porque va a estar protos todo el rato siguiéndome con cuentas muchas gracias protos por otra otro follow con otra cuenta secundaria tuya parece que me están literalmente haciendo raid o algo así raro porque es que todas las cuentas de protos se llaman protos word 5522 protos word 555 protos word 55 da miedo en verdad imagínate que se ha muerto ese hombre no somos cuentas de la misma persona somos de la secta limón ah vale 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 no sé pero da un poco de miedo en verdad da un poco de miedo en plan imagínate que tú no sabes nada y de repente te llegan followers de cuentas que se llaman protos word protos word y tú dices que está pasando me están hackeando literalmente estoy siendo raideado el secta animón tiene un contexto ah vale cuál es el contexto del secta espero que algo bonito algo bonito antes que los banee algo 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 bonito antes de que los banee que quieres que te digan guapo pues ya sabes ya sabes si algo decirle algo bonito a ese musorio para que no se vuelva loco y empiece a darle brotes de de admin supreme que se ponga a banear que no se va a poner a banear también bueno tampoco me voy a poner a banear no soy tan tan malo tan tan adolfo adolf h adolf hitler pero no lo digas toma tu contexto les advierto que después de la guerra 5 espérate que me estoy mareando les advierto que después de la guerra 5 de la no de la quinta guerra de los limones quedó como la última lima y claro ustedes no saben de las atrocidades de las 5 guerras de los limones en las que murieron más de 8 mil millones de limas y limones aunque aún así ustedes no siguen usando para hacer agua no siguen usando para hacer agua yo solo digo que no bebo ningún tipo de yo no veo limonadas yo soy yo apoyo a los limones yo no yo no me bebo limonadas ni ni fanta de naranja ni nada con trina de naranja por la cara bonito contexto es bonito eso bugueando la cola tiene limón pero yo no bebo coca cola yo no estoy yo bebo agüita trina de naranja yo no bebo coca cola a mi no me gusta a mi el gas es ahí que se te sube por la garganta es como no sé no me gusta es como que se me mete por la nariz ahí el gas no me gusta yo prefiero la fanta de naranja el trina te voy a decir que no te gusta la garganta a ver no sé yo no soy gargantafílico habrá gente que sí pero yo no las naranjas son primas de los limones pero son como los gemelos malvados o no o me lo estoy inventando son doppelgangers estoy diciendo que son doppelgangers exacto son los gemelos los gemelos malvados ah 1424 nuques los dos los dos somos cítricos bueno gente espero que os haya gustado mi listo los retiros no bebo nada que contenga ningún tipo de cítrico los pomelos no toco ningún pomelo los cítricos se valoran se respetan perfecto me siguen cuatro ovejas eso está muy bien solo buscaba una y me crea más ah pero otra es más claramente los limones se valoran se respetan aunque no lleven la corona venga link aquí paso el link bueno es que creo que en esta partida hay demasiada gente ah bueno no hay mucha gente en esta partida paso el link ahí tienes protos aunque yo en este directo quería hacer una cosa quiero hacer un bug porque el otro día hice directo de krunker el otro día sí antes de ayer creo hice directo de krunker y la lié bastante un poquito hice un bug que cuidado yo creo que podría podría hacerlo otra vez porque creo que los limones también tenemos también tenemos coronas el pepe es el príncipe limón pero que pepe estamos hablando de el pepe o el pipo el tipo clown el pepe la rana pepe depende de cual estamos hablando vale no el pepe de los ah vale el pepe de los memes sí 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 vale necesito el mapa de oasis o sea el mapa de oasis no sé qué pasa con ese mapa que está roto literalmente está roto vale ahora paso el link de esta partida vale tendría que ponerme un pepe de esos en plan en vez del el goku el pps de los memes la rana en plan un pipo clown pipo clown png seguro que hay algo en plan lo voy a buscar nunca pensé que traer ovejas fuera tan difícil pues lo es estoy trayendo literalmente ocho ovejas aquí tengo un pipo clown png vale vale voy a pasar el link de esta partida que quiero hacer bugs vale me quiero poner el grappler que no sé hablar vale y protos se ha metido en la partida y ahora no pero tengo donde está protos que necesito que me mate por favor dale a jugar ponte el grappler protos como arma secundaria a ver si se ha puesto el necesito que me mates ahora mismo protos ven aquí el centro tranquilos amigos a veces ya llegamos ahí perfecto vale ahora ya muerto y con el grappler hay que hacer lo siguiente hay que meterse aquí se quedó mierda hay que meterse no 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 para 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 hay que meterse aquí hay que meterse aquí hay que meter hay que hay que meterse aquí a protos protos malo mira se ha colgado no protos que haces no te suicides perdón el delay vale 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 si es que el delay del 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 directo afecta mierda vale ahora hay que meterse hay que meter hay que meterse debajo de hay que meterse debajo de hay que meterse debajo hay que hay que meterse debajo de la tierra ahí llora tal que esto dios estás viendo el directo samusaurio si míralo por favor dios te vas super arriba si luego que no si lo haces ahí no pasa no no au si lo haces ahí no pasan cosas guays tienes que hacerlo en otra parte listo si lo son ustedes que sale mira además he conseguido de velocidad 720 como la calidad de mis directos chari mierda lucha igual que antes a ver el paso difícil es meterse debajo de la pared debajo del suelo perdón chari 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 joder chari joder que me está costando vale defeat y ahora siguiente ronda he puesto el mismo mapa he puesto el mismo mapa el de oasis así que ahora mismo vamos a estar jugando oasis todo el rato porque quiero ver si puedo superar el record que hice con este bug de la velocidad porque hice 2343 o algo así hice de velocidad hice de velocidad que susto vale estamos buggeando crunkers demasiado me dicen que protos para que quiero que quiero hacer esto que quiero hacer el bug este para quiero seguir haciéndolo ok voy a la cama de minecraft voy a dormir si no esto va a estar super arriesgado ahorita pasar una noche no 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 que es como una noche de FNAF freddy's ah cierto juego FNAF freddy's porque no lo voy pensando a mi el FNAF freddy me estresa podría jugar al Valdys el Valdys basic si eso le tengo aparte es gratis eso es para niños pequeños por lo que soy yo pero es que a mi me da mucho miedo me da mucho miedo el freddy cuando hace y me asusta ahora y ahora te acercas vale creo que no vale ya se como hacerlo tienes que no estar pegado a la pared tienes que estar así y luego si es que miralo te saltas todo el mapa a ver y te puedes poner me puedo poner aquí encima creo que si creo que es de cuidado mis aldeanos descuidado al día que coño what eso está muy chito eso está super chito que cosa pues mi directo lo malo es que para conseguir el glabber en partidas normales necesitas ser nivel 20 pero vamos eres nivel 20 protos por favor para char 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 vale me voy a poner a este tío vale voy a intentar volver a hacer esto que me está que me está todo el rato trolleando los otros hacer que me he pegado los cuchillazos joder joder me gusta que venga krunker la verdad es que es un muy buen juego y para nada está pudeado para nada mira esto tío me das miedo me da miedo como se ponía bien no acá de acá de caca a ver acá llevo esto tejo esto wow top 7 streamers mejor pagado wow no scope ah que te da más puntos por hacer no scops mmm en el último segundo pero no igualmente no gano no he ganado en el último segundo tío quiero intentar este bug en otra parte hay otra parte que es mejor que si si nada pronto se está volviendo loco de que bug se trata Robi literalmente volar en krunker volar 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 y volo volar y yo volé si volar de y volo y vola y me hizo bola mira creo que en esta parte ya no sale el bug si 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 que sale si que sale si que sale si que sale lo que pasa es que es más complicado ah bueno es más complicado que la vez que hicimos para atraparnos ahí abajo es hacer eso y luego usar otra cosa fuck si quieres te metes y lo intentas ¿estás dentro del kunker ya? si si quieres metete bueno no te paso el link por discord vale ahorita le entro espera quiero hacer algo rápidamente este es el pico listo vale ahora hago así vale voy a seguir por aquí adelante no mierda me he salido del mapa mierda me he caído me he caído fuera del mapa mira te paso el link vale vale métete por ese link ahí lo tienes al menos ya terminan las granjas que tenía hola que huevota tío hey protos hacemos una cosa tú me proteges de protos vale yo voy a hacer el bug porque protos tiene gana de de pelear pero mátalo tío no ahora no ok ya voy me voy a meter en 9S a lo mejor hay alguien nuevo en el directo por cierto llevo una hora y media directo está bien vas a llegar a las 2 no no creo a ver si me sale ahora listo vale me ha salido verga me tengo que ir a bañar ahorita si pues entonces me voy a ir a la cama eh vas a ir a la cama si a no ser de que ya estoy en el crunker espérate terminamos media hora 10 minutos de crunker y ya si acelerado y es que me gusta todo de ti todo de ti todo de ti yo acepto nos importa nos importa nos importa hermano vale 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 mierda me salgo otra vez el mapa pepepepepepepepepepepepepeay el pp Me he salido muy mucho del mapa Estoy furisima del mapa ¿La puedo matar? ¿Puedo volver? Quiero bajarle un poco la sensibilidad Vale Vale, Samusaurio Haz una cosa, vete A lo del personaje, a lo de Customice Del personaje Y ponte el arma secundaria El grappler ¿Glapper? Grappler Te lo pones, ¿vale? Vale, espera Tengo ganas de joder Primero me ayuda Siguiendome Y luego se va Vale, se me ha bogeado Se me ha bogeado Bueno Pues me da a mí que Por aquí se va a acabar el directo Se me ha bogeado Se me ha bogeado el cron Pues bueno Yo creo que voy a ir dejando por aquí el directo Muchas gracias protos Por tu apoyo Muchísimas gracias protos Por tu apoyo Ahí siguiéndome Gracias a tu secta Limón Pero es que me tengo que Ve esto, please A ver Bueno, bueno Casi Casi pero no Casi protos El nevergona No ha colado Porque Lo he visto antes Lo he visto Si pongo el ratón por encima Veo ahí la miniatura Y es el Nevergona Y tiene copia Así que no lo voy a poner Igualmente No, no Tiene copia ¿Por qué no se descarga esto? Ah, por aquí Eh ¿Falló? ¿Falló? Sí, ha fallado Ha fallado el link A ver Mándalo otra vez No cuela No cuela Loco Ya me he comido Muchos Nevergonas La verdad Ya tengo trauma Seguro que sí Seguro no Sí A ver Voy a poner Yo creo que ya Goku Drip No está tan de moda Yo creo que está más de moda Esto Esto está más de moda Clown Bueno, adiós Yo me retiro Yo me retiro con la satisfacción De joderte el bug Bueno Aún así Gracias por haberte pasado Y por el apoyo Así que nada Yo Me retiro Me retiro Me retiro por hoy Espero que os haya gustado el directo Y soy malísimo El Friday Night Funkin' Es lo único que tengo que decir Para acabar No era necesidad Sí, era necesidad Necesario Nos vemos en el próximo directo Gente Adiós Mañana nos vemos con otro Por cierto